¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Karina y esto es RopaDeMuñecas.com El día de hoy tenemos a esta linda muñequita que es una Baby Alive de tamaño grande. Es una muñeca de más de 40 centímetros y vamos a aprender a realizarle un vestido. Con esta técnica podemos realizar vestidos para cualquier tipo de muñecas. Bien, vamos entonces con los materiales. Para esto voy a utilizar una hoja o papel suavecito, tela estampada, tela para el forro, un marcador, cinta métrica, velcro y nuestra máquina de coser. Vamos a empezar cortando acá un pedazo de papel. Puedes utilizar papel seda o cualquier papel delgadito para hacer este proceso. Vamos a colocarlo encima de nuestra muñeca, así como te muestro, y vamos a comenzar a realizar trazos por el contorno. Acá voy delineando lo que son los hombros, las mangas, los laterales y acá defino la altura para poder realizar mi molde base. Y con este molde base podemos realizarle muchas prendas a nuestra muñeca. Entonces acá voy a definir lo que son las líneas, de esta manera. Acá tenemos lo que son los hombros, el cuello, las mangas, los laterales y ya tenemos así nuestro molde base. Voy a doblarlo por la mitad y vamos a cortarlo. Lo doblamos por la mitad para que así esto tenga un corte parejo por ambos lados. Ok, ya tengo entonces mi molde base. Esto es el delantero. Ya tenemos así nuestro molde base del delantero. Y ahora vamos a hacer el molde de la espalda. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Tengo mi molde base delantero. Voy a doblarlo por la mitad y vamos a trazarlo sobre otra hoja. Lo trazamos de esta forma. Ok, trazamos las mismas líneas. Acá lo que es el hombro, las mangas, los laterales, la altura. Y la parte acá, voy a hacerle un acercamiento para que lo vea. En la parte del cuello vamos a darle mayor altura. Así, de esta manera. ¿Vieron? De esta forma es como se hace el molde base de la espalda. Definimos acá las líneas. Y ahora acá le voy a dar... Yo le doy aproximadamente un dedo que es aproximadamente un centímetro, centímetro y medio. Un centímetro y medio. Porque esto es para el velcro. Ok, entonces cortamos. Y lo pasamos a una cartulina porque así me parece mucho más práctico. Y ya tengo así mis moldes bases. Tanto del delantero como la espalda. Acá ya lo tengo cortado. Y esto es mi molde base para Baby Alive de tamaño grande. Esta muñeca se llama Claire. Y esto es el delantero. Y esto es la espalda. Ok, marcamos acá. Y así ya tenemos nuestros moldes para poder realizarle las prendas a nuestras muñecas. Trazamos sobre la tela y cortamos tanto en la tela principal como en la tela del forro. Acá te muestro. Yo tengo entonces todas mis piezas cortadas. Y vamos a armarlas. Ok. Entonces vamos a unir acá por los hombros. Me ayudo con unos ganchitos o unos alfileres. Lo que te sea más práctico. Yo utilizo estos ganchitos. Y unimos acá por los hombros. Tanto en la tela principal como en la tela del forro. Unimos entonces por los hombros. Ya tengo ambas piezas. Y acá tengo un corte para lo que es la falda. Que va a ser de 14 centímetros por 80 centímetros. 14 es la altura. Ok. Esto es una medida referencial. Y le he dado 80 centímetros de ancho para que así mi falda tenga mayor volado. Ok. Tú puedes darle con mayor medida o menor medida. Esto depende del tipo de volado que tú deseas para tu vestido. Ahora vamos a la máquina para coser. Unimos acá los hombros. Comenzamos cosiendo los hombros de nuestras piezas. Acá en la tela principal. Ya tengo entonces unido por los hombros. Y hacemos lo mismo. Le damos costura acá por los hombros. A lo que es la tela del forro. Unimos entonces por los hombros. Ya lo tengo acá. Ahora abrimos esto. Y vamos a unir ambas piezas. Vamos a unirlo de la siguiente manera. Y después le vamos a dar costura a lo que son las mangas y el cuello. Me ayudo acá con unos ganchitos o puedes utilizar alfileres. Lo que te sea más práctico. Y comenzamos a unir estas piezas. Colocamos los ganchitos uniéndolos así. Lo que son las mangas y el cuello. De esta manera. Entonces ya nos queda de esta forma. Y ahora vamos a darle costura a lo que son las mangas y el cuello. Todo lo que tiene forma de C. Acá cosemos entonces lo que es la otra manga. Terminamos de coser. Y vamos acá con lo que es el cuello. Voy cosiendo y voy retirando mis ganchitos o alfileres. Lo que tú estés utilizando. Retiramos, cortamos los hilos. Y ya tenemos así nuestra pieza. ¿Vieron? Ahora le voy a dar piquetes ya que esto es una costura con curva. Y cada vez que tengamos costuras con curvas para darle un mejor acabado es mejor darle piquetes. Hacerle piquetes así no se formen bultos y tenga un mejor acabado al momento de voltear. Volteamos esta pieza de atrás para adelante así como te muestro. Y me ayudo de algún elemento que tenga punta. Yo siempre utilizo este desarmador que tengo acá a la mano por la máquina. Entonces, damos vuelta a esta pieza que es la parte superior de nuestro vestido. Ya lo tenemos acá. Extendemos. Y ahora lo vamos a planchar. Puedes despuntearlo también, pero prefiero yo plancharlo. Tengo esta planchita que es súper, súper práctica. Que la adoro, la verdad. Es una planchita de viajes, pero lo uso mucho para hacer la ropa de mis muñecas. Y bueno, terminamos entonces de planchar esta pieza. Ya lo tenemos. Y ahora voy a doblarlo así y vamos a coser los laterales. Vamos a unir por los laterales. Me ayudo de unos ganchitos o alfileres para unir los laterales. Me voy a la máquina para coser entonces y unir estas piezas. Unimos por los laterales. Ya lo tengo cosido acá, como lo pueden ver, de esta manera. Y ahora voy a marcar mi punto medio. Me ayudo con un marcador, una tiza, lo que tú tengas. Y marcamos el punto medio en esta pieza. ¿Ok? Y ahora vamos con la falda. Lo he remallado acá en la parte inferior y le voy a hacer un doblez para hacer lo que es la basta. Si no tienes remalladora o overlock, puedes hacerlo con zig zag. O también puedes hacerle un doble doblez para hacer lo que es la basta. ¿Ok? Para que así tenga un mejor acabado. Le damos costura y ya tenemos la basta de nuestro vestido. Ahora voy a darle unas puntadas acá grandes para fruncir la parte de la falda. Voy a cambiar la puntada al número más grande. Acá en mi máquina es el número 5. Y voy a darle costura por la parte superior, así de esta manera. Para hacer el fruncido. Cortamos los hilos y ahora vamos a separar estos hilos y empezamos a jalar uno de ellos. Y de esta manera vamos a realizar el fruncido de la falda. Es así como se hace. Súper, súper fácil. ¿Vieron? Entonces, acá te muestro ya lo tengo fruncido. Esta pieza, lo que es la falda. Y ahora voy a marcar mi punto medio. ¿Ok? Marcamos mi punto medio en la falda para así unirlo a la parte superior de mi vestido. Unimos ambas piezas. Me ayudo acá. Y unimos por el punto medio ambas piezas. Y comenzamos a unirlo con los ganchitos o puedes utilizar alfileres. ¿Ok? Unimos tanto de un lado como del otro lado. Y nos queda así. De esta manera. Bien. Ahora voy a empezar a coser. Y de esta forma vamos a unir ambas piezas. Le damos costura. Esto es una puntada simple. Una puntada recta. Voy cosiendo y vamos retirando los ganchitos o alfileres. Lo que tú estés utilizando. Así hasta terminar. Terminamos entonces de coser esta pieza. Cortamos los hilos. Y acá también tenemos hilos sueltos. Nos ha quedado así. Y vamos a cortar todos los hilos sueltos. Ahora le voy a dar una costura por encima. Para que tenga mayor refuerzo. Y a la vez le da un mejor acabado. Cortamos los hilos. Y ya prácticamente tenemos nuestro vestido. Miren que bonito que ha quedado. Y acá en los laterales le damos un doblez y una costura. O si tienes overlock o zig zag le pasas acá en los filos para que no te queden los hilos sueltos. Yo le he pasado con el overlock. Y ahora le voy a dar un doblez. Y a la vez coser lo que son los pega-pegas o el velcro. Como es un vestido de muñeca para niñas. Es mucho más práctico que tenga velcro. Pegamos el velcro por ambos lados. Terminamos de coser. Cortamos los hilos. Y listo chicos. Ya tenemos así un super vestido para nuestras muñecas con un buen acabado. Es un vestido forrado. Como pueden ver super super lindo. Y con esta técnica podemos hacerle vestido para cualquier tipo de muñeca. Ahora si llegó la hora de la verdad. Y se lo vamos a colocar a nuestra muñeca. Y wow. Miren chicos que bonita que ha quedado. Y sobre todo que vieron que es muy fácil de realizar. Bueno espero que este video les haya gustado. Y que se animen a realizarlo. Yo los espero en un próximo video. Para seguir aprendiendo a realizar más ropa y accesorios para nuestras muñecas. Y si quieres aprender más de Baby Alive. Te invito a visitar los otros proyectos. Tienes en la cajita de información. Tienes el link directo para que puedas ver todos los videos. Yo me despido. Hasta un próximo proyecto. Yo soy Karina. Y esto es ropademuñecas.com ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!